Nació hace 40 años, es un aniversario muy especial y desde el principio se ha dedicado a cuidar a las personas en riesgo, sobre todo de adicciones. Han cambiado mucho las situaciones, son distintas las adicciones que se vieron al principio, a las que ahora tenemos. Y esa exposición que se encuentra en la Plaza Riaga, en imágenes, nos va a mostrar cuál ha sido el trabajo hasta ahora de Etorquincha. Pero lo mejor es que escuchemos testimonios como el de Pablo. En mi caso en particular, pues oye, se ha habido igual a cuatro años bien y bueno, me daba por ir a consumir y igual me tiraba tres, cuatro, cinco meses hasta que me gastaba el dinero. Una vez que se me gastaba, pues con la vida de Etorquincha, que siempre han estado ahí. Pues si me dices con veintitantos, veinticinco años que empecé los consumos de agua caña y tal, hombre, eres más joven, parece que no te va a pasar nunca nada y bueno, yo he visto casos, pues bueno, como el de mi hermano, pues que falleció y tal. No lo que consumía yo, no, pero hay cosas, por ejemplo, como la bebida, los juegos y eso, y eso acarrea un problemón, eh, también. O sea, lo que más lo noto es a la hora de echarme y de levantarme, porque antes cuando te levantabas ya estabas a ver cómo saco dinero para esto, para otro, pidiendo amigos, tal, tal, y al final llega el momento que, que bueno, ¿no? A mí me alegra mucho que últimamente va bastante gente joven y yo, a mí me gusta darle consejos. Una labor que hacen que no está tan valorada en la sociedad, yo no lo escucho. Gracias. Gracias.